Bueno, y esta es información oficial sobre esta enorme tragedia que se conocía anoche. El avión que transportaba a todo el equipo de Chapecoense a jugar su primera final internacional allí a Colombia, a Medellín, junto con todo el equipo técnico, junto con directivos 23, 21 periodistas, y toda la tripulación se precipitó a tierra. No se sabe todavía las causas. Desaparecía del contacto radar. Antes se había declarado una emergencia eléctrica. Y esto es todo lo que se sabe, pero ya es oficial la cantidad de muertos. 76 personas habrían fallecido. Hay 5 sobrevivientes, 3 jugadores, un periodista y un asistente de vuelo. Las tareas de rescate por ahora están suspendidas producto de las intensas lluvias que en esta zona se dan prácticamente todos los días. Y cada vez más van apareciendo imágenes de lo que ocurrió, de la tragedia, de cómo han quedado los restos del avión y de los momentos previos, que eran todo festejo, porque este equipo, Darío, iba directamente a jugar el partido más importante de su carrera. Sí, y la noticia de última hora... Sí, hay nueva información sobre los sobrevivientes. Sí, hay un sobreviviente, un futbolista, Elio Sanpernieto. Uno más, ¿no? Son cuatro sobrevivientes, cuatro jugadores. Y en total serían seis personas. Serían seis personas las sobrevivientes. Apareció debajo del fuselaje del avión, está siendo trasladado en estos momentos al hospital San Juan de Dios, allí en Colombia, en la zona del accidente. Así que, bueno, un futbolista más que es rescatado con vida. Este es el futbolista Neto, este es el último de los futbolistas que apareció debajo del fuselaje, decías, Darío, ¿no? Sí. Que lo encontraron en esta etapa del rescate. Es el cuarto futbolista, son cuatro futbolistas, un periodista y una azafata. Los sobrevivientes, recordamos que el club chapecoense, bueno, primero que cambió su logo y cambió de colores, por supuesto, porque está de luto, y que solo comunicó que van a esperar información oficial para emitir un nuevo comunicado y que además dicen que Dios esté con nuestros atletas, dirigentes, periodistas y demás invitados que están junto a la delegación. Este avión perteneciente a una línea aérea de Venezuela que se alquila como charter en este vuelo, el mismo que utilizó también la selección argentina para su vuelo a San Juan, un avión de cuatro reactores, hace escala en Santa Cruz de la Sierra, de allí parte a Medellín, lo único que se conoce es esta declaración de emergencia eléctrica. Raúl Fernández es piloto. Raúl, Antonio, hola, que te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, un saludo para vos y toda tu audiencia. Contame, con esta poca información que se sabe desde tu experiencia, ¿qué se te ocurre? Porque la verdad que versiones hay miles, desde ya que hay que esperar información oficial, pero ¿qué se te ocurre? Mirá, yo tengo entendido que la empresa Lamia es una empresa boliviana. No sé, no, venezolano no es... La página de internet es .ve, me parece, de Venezuela. ¿De Venezuela? Bueno, está bien. La dirección de internet es Venezuela, me parece, pero igual tampoco cambia mucho, pero... No, no cambia mucho. Mirá, el tema es el siguiente. Este avión es un cuatrireactor, es un tipo mini-yumbo chiquito, que ha sido muy utilizado en Europa y en Sudamérica, lo cual no ha tenido grandes problemas de accidente este tipo de avión. En Sudamérica sí han habido algunos, pero con una periodicidad muy extensa, es decir, no han sido muy seguidos. Por la información que se tiene con respecto a este avión, es que el avión estaba en aproximación hacia el aeropuerto. Las condiciones meteorológicas eran mínimas y el avión se encontraba supuestamente haciendo una espera sobre un punto. Es como si vos sos el comandante y te dicen, mira, tenés que hacer una espera sobre San Fernando. Para que se entienda, cuando vos programás un vuelo, siempre haces de punto a punto, por ejemplo, aeroparque Mendoza, más el alternativo, más 45 minutos de espera de combustible. Si las condiciones visuales no eran las correctas, el avión puede haber hecho o una espera sobre un punto, o se podría haber ido al alternativo, que no debe estar más de 100 millas del radio donde está su aeropuerto original. Todos los aviones, todos los aviones, los que son jet y turbo hélices, tienen dos sistemas de electricidad. Uno, para que se entienda y llévalo a lo llano para que tu audiencia lo entienda. Vamos a ponerle letra A y B, que sería corriente alterna y corriente continua. Bueno, vos sos el comandante y yo soy tu copiloto, si a mí se me cae el sistema, vos tenés sistema porque los sistemas están divididos. Si hubiese un solo sistema, perdés toda la información, instrumento y posiblemente que te mates. Si ha habido alguna falla eléctrica, los motores son los que generan la electricidad. Bien, si ha habido alguna falla eléctrica fuerte, tiene que haber, hablando de una hipótesis, porque tenemos que esperar el resultado de las cajas negras, de la investigación, de que alguno de los motores ha tenido alguna falla donde estaban los generadores, y eso produjo que el avión perdiera los sistemas electrónicos. Siempre, en todos los aviones, vos tenés el sistema electrónico, si alguna vez has podido entrar a una cabina, vos tenés las pantallas, que son como televisores chiquitos, pero tenés los que son los instrumentos básicos, en caso que se te caiga lo electrónico, tenés los instrumentos básicos, que es altímetro, velocímetro, indicador de actitud del avión. Vos con eso, vos te podés orientar y dejar el avión en caso de que vos pierdas información. Ahora, si las condiciones meteorológicas no eran las correctas, si se encontraba a una baja altitud, o el altímetro estuvo mal calado, que nosotros le llamamos calado, es cuando vos pones la altitud que te dice el aeropuerto que hay. Por lo que yo he estado viendo, si han habido cinco o seis sobrevivientes, a mí me da la impresión de que el comandante pudo llevar el avión hasta el último punto, que es cuando el avión deja de volar, que entra en pérdida y cae como una piedra, en el resto. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el comandante lo quiso llevar al avión a una posición de que el avión pegara con la panza y no pegara con la proa, es decir, la trompa del avión. ¿Por qué? Porque si la altitud hubiera sido mayor, creo que estaban, depende de la topografía de ese momento, pero si el avión cae en pica y no queda nadie, no queda nadie. Ahora, también hay que ver qué fue lo que impactó primero y dónde estaban ubicados estos sobrevivientes, porque si el avión pega con la cola y la cola es lo primero que se desprende, pudieron haber quedado algunos sobrevivientes. El resto es cómo el comandante lleva el avión y lo posa, digamos, para que sufra lo menos posible de avión y queden sobrevivientes.